Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Gabriela Williams Salazar, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y también Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales Es una asociación que se formó desde el 2003 a raíz de que eran muy poquitas las consejeras que estaban en el ejercicio del cargo y se vio la necesidad de formar una red de mujeres para que se empoderaran las mujeres que estaban en ese mismo momento ejerciendo el cargo y a partir de eso generar este tipo de estrategias no sólo para la igualdad de género en ese tiempo era equidad de género, por ejemplo y se fue haciendo este tipo de sinergias con otras instituciones para poder llegar también al ejercicio del cargo como ahora en el 2014 que fue el ejercicio de la paridad a partir del Instituto Nacional Electoral en donde puso como uno de los puntos importantes para la integración de los OPLES que fuera de manera paritaria. Tenemos asambleas como cualquier asociación Esta asamblea es por el voto de la mayoría de todas las integrantes o de las que estén en quórum como cualquier tipo de asociación Esta es una asociación civil en realidad y lo que pretende la misma es agrupar y sobre todo arropar a las consejeras en el ejercicio del encargo y a partir de eso es que se empieza a hacer este tipo de sinergias Por ejemplo, hace poco firmamos un convenio de colaboración con FEPADE que no se llama tal cual así sino es un programa de actividades para poder prevenir, erradicar y atender los casos de violencia política de género y también los delitos electorales También tenemos buena sinergia con el Instituto Nacional de las Mujeres con ONU Mujeres y con otras instituciones porque evidentemente en el ejercicio del cargo hay algunas limitantes pero también hay una forma en la cual podemos llegar a impactar más allá de lo que nosotras podemos hacer en nuestros institutos electorales y es por eso que se forma esta asociación para poder tener un impacto a mayor amplitud y de manera generalizada en toda la República Mexicana La reacción en un principio no fue tan buena porque decían que a lo mejor no estábamos preparadas para el ejercicio del cargo pero se ha visto que en realidad ese tipo de limitantes nada más son del ideario colectivo En realidad es parte también de lo que se está tratando de hacer con cambiar la actitud y sobre todo para empezar a modificar las conductas en la sociedad Sabemos que venimos de una estructura patriarcal y a partir de eso es que se han tenido que cambiar algunos esquemas y como consejeras electorales lo podemos hacer dentro de nuestras instituciones Esto es porque en el ámbito local la ciudadanía tiene el primer contacto aparte de cualquier otra autoridad Entonces, a partir de que se puede tener este contacto en el ámbito local se puede llegar a tener impacto ya en lo macro Entonces, la importancia de los institutos estatales electorales y la importancia del quehacer de las consejeras electorales revista la importancia en el impacto con la ciudadanía que es de primer momento Ahora, con la Asociación Mexicana hemos tenido tres puntos objetivos para que todos los OPLES puedan tener por lo menos tres puntos en común El primero es la creación de un comité o una comisión de igualdad de género En este caso hay nada más 22 OPLES que tienen el comité o comisión solo dos son comités los demás son comisiones El segundo es la inclusión del lenguaje de género Sé que mucha gente ha estado en contra del lenguaje de género pero la idea de empezarlo a incorporar dentro de nuestras estructuras y nuestro lenguaje es para visibilizar la participación política de las mujeres Esto viene también de la recomendación que se le hizo al OPLES de Puebla a partir de la campaña a gobernadora en la cual, bueno, gobernador-gobernadora pero había candidata y no se le visibilizaba como tal Entonces hubo una recomendación también para el OPLES de Puebla para hacer este tipo de situaciones La realidad es que tenemos que empezar a visibilizar la participación política de las mujeres y a partir de esto es que tenemos que tener este segundo punto que es la utilización del lenguaje incluyente mediante la emisión de manuales, lineamientos o cualquier punto tal cual Y el tercero es incorporar la perspectiva de género al interior de los OPLES ¿Por qué? Porque no podemos ser candil de la calle y la oscuridad de la casa Si tenemos que tener una incidencia pública y tenemos que también tener la credibilidad de la ciudadanía hacia el interior debemos tener una estructura que contemple la perspectiva de género en el actuar del mismo Esto también lo ha dicho ONU Mujeres y PNUD por ejemplo en la guía para hacer elecciones incluyentes donde dice que las autoridades administrativas electorales durante el ciclo electoral en la primera etapa deben de construir hacia adentro para que cuando tengan que construir hacia afuera ya lo hagan de manera normalizada Entonces es la idea de empezar a cambiar los esquemas en cuanto a OPLES y en cuanto a ciudadanía Bueno, desde los intercambios de las buenas prácticas por ejemplo hemos visto que en Guanajuato ya tienen la certificación de la NOM de igualdad de género Es el primer OPLES que tiene esta certificación es algo interesante a partir de la igualdad También tenemos otro tipo de prácticas por ejemplo los observatorios de la participación política de las mujeres también es de parte de AMSE que se ha invitado además de estados a sumarse a esta herramienta en la cual se visibiliza el actuar de las y los candidatos y sobre todo de las mujeres por cuanto hace a esta participación política cuántas candidatas, cuántas precandidatas y cuántas llegan y cuántas están en todas las estructuras de gobierno a nivel estatal También tenemos otro tipo de buenas prácticas por ejemplo este manual de lenguaje incluyente que muchas nos hemos copiado o sea, salió en este caso de Ciudad de México digo, soy de ahí pero no quiere decir que sea pero este tipo de manuales se pudo generalizar en otras entidades Los lineamientos también para incorporar la paridad también han sido como ampliamente difundidos pero no nada más dentro de la asociación vemos cuestiones de igualdad sino también vemos cuestiones de construcción de ciudadanía también de las problemáticas que son en la gestión electoral y en la gestión de nuestros institutos entre nuestros institutos y qué mejor que estemos arropadas y qué mejor que tengamos una red pero también esta red está arropada por el INE por el tribunal por FEPADE entonces quiero ser muy enfática en que no solamente es la AMSE solita sino que es la AMSE con el trabajo de demás instituciones y al interior de los OPLES entonces creo que es algo que se ha logrado y que es algo benéfico para todos y todas de 2012 a 2016 se vieron 156 casos de violencia política no todos procedieron dadas diversas situaciones pero me parece que este tipo de fenómenos se han estado dando porque más mujeres entran a participar en la esfera pública en realidad por eso se están construyendo bueno, se construyó el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres pero también se está construyendo se está haciendo una revisión de este protocolo ¿por qué? porque es insuficiente se necesita ya tener dientes en las legislaciones tiene que estar tipificada esta figura porque de lo contrario las autoridades por mucha buena voluntad que tengan no pueden del todo acabar con este tipo de fenómenos entonces es muy importante empezar a tener este tipo de de instrumentos de instrumentos pero ya en la ley y con su respectiva regulación pues en realidad porque las redes nos ayudan a llegar a lugares donde no podemos llegar solitas entonces el mayor impacto siempre va a ser de manera conjunta una acción aislada jamás va a tener el impacto deseado ni tampoco el eco deseado siempre una red de apoyo te va a ayudar a que todos este tipo de situaciones puedan llegar a tener eco y sobre todo incidencia pública yo ponía ejemplo en la conferencia hace rato de por ejemplo de mujeres en plural gracias a ellas y a otras mujeres que se pudieron empezar a aliar es que la paridad llega evidentemente con aliados hombres o sea a lo que voy es no nada más mujeres son alianzas estratégicas instituciones mujeres y también los propios hombres si no esto no puede caminar entonces si es un andar de manera conjunta y de la mano Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca